Esa es la información general que tenemos más reciente de la data de los aviones del Centro Nacional de Huracanes radicado en Miami, Estados Unidos. Y por supuesto, con toda la información de satélites, un huracán muy bien estructurado, yo diría de clásico, de libros con sus bandas. Se ha intensificado, se ven algunos núcleos convectivos en Colombia, Venezuela, Panamá. Es decir, la circulación es amplia, afectando una buena parte del Caribe, Centro y Sur. Si lo acercamos un poco, la parte más peligrosa, como ustedes comprenden, es esta área en torno al ojo. El huracán va a estar pasando por Providencia, esta islita que de hecho no es una, son dos. Pero Providencia tiene 17 kilómetros cuadrados. El punto más alto es de unos 360 metros, tiene ciertas colinas, eso es más de mil pies de altura. Y de acuerdo al censo del año 2007, tiene más de 5 mil personas. Pero créanme que hace tiempo no pasaba un coloso de esta magnitud por aquí, porque el huracán va a intensificarse más antes de llegar a Providencia. San Andrés está más al sur. Y claro, va a recibir también el embate del huracán, pero posiblemente no con la furia que lo va a tener Providencia. En esta trayectoria va a pasar por encima, posiblemente lo peor, de esa bellísima isla caribeña. Y San Andrés también, bueno, San Andrés ya tiene el embate encima. Noten estas bandas. Esta que está llegando aquí, color púrpura. Pero posiblemente el ojo no le pase por encima. De todas maneras, ambas islas van a sufrir extraordinariamente, creo yo. Todos los modelos con muchísimo consenso, que esto va al noreste de Nicaragua y luego continuará como tormenta sobre Honduras. Las alertas que no se han cambiado de tormenta tropical, costa norte de Honduras y también sureste de Nicaragua. Pero la alerta principal, como hemos estado diciendo, es el aviso de huracán que incluye todo el noreste de Honduras y buena la parte de la costa centro y este de Nicaragua. Así que desde Laguna de Perlas hasta buena parte del noreste de Honduras incluye Puerto Lempira. Los vientos de tormenta tropical definitivamente van a azotar no solamente centro y norte de Nicaragua. Buena parte del centro y este de Honduras también van a tener vientos de tormenta tropical. Pero lo peor son los vientos de fuerza de huracán. Se dan cuenta que están más confinados a una región más pequeña. Estos son vientos con fuerza de más de 74 millas por hora. Quiere decir que el extremo norte de Nicaragua y buena parte de toda la zona limítrofe fronteriza con Honduras y todo el noreste de Honduras también va a tener vientos de huracán. Significa que en esa zona estará lo peor en cuanto a fuerza del viento, cuanto a viento se trata. Pero lo que más hemos hablado en las otras intervenciones es la lluvia. Me parece que el factor lluvia sin lugar a dudas vuelve a ser algo gravísimo y comenzamos con la zona peor. Norte de Nicaragua, todo el país de Honduras, buena parte de Guatemala y el sur de Belize y los mares adyacentes. ¿Qué esperamos de lluvia? De 8 a 16 pulgadas. Esto es 200 a 400 milímetros de lluvia, pero puede haber algunos puntos. Yo diría que en el centro norte de Honduras, en el norte y zonas costeras de también de Nicaragua, puede haber máximos. Escuche bien, amigos, esto es muy grave por lo que significa de 20 a 30 pulgadas. Esto es de 500 a 750 milímetros de lluvia. Esos son los cálculos que estamos viendo en las gráficas. Costa Rica y Panamá de 4 a 8 pulgadas y hasta 12 pulgadas. Quiere decir, Costa Rica y Panamá más al sur, 4 a 8 pulgadas. Ahora nos queda otra región. Puede haber hasta 12 pulgadas también en Costa Rica y Panamá en algunos puntos. El Salvador, que lo hemos mencionado poco y está acá en el Pacífico. Sur de Guatemala y todo el sur de Honduras. De 3 a 5 pulgadas y hasta 10 pulgadas. Mucho menos lluvia. Esas son estimaciones de modelos. Así que. Pero de todas maneras, peligro grave para la vida. Amigos, el lunes en la noche estará llegando posiblemente tipo 6 de la tarde. Categoría 4, 140 millas por hora. Este es prácticamente igual al huracán anterior. 140 millas por hora. Estas cifras que usted ve aquí son en kilómetros aproximadamente. 220, 225 kilómetros por hora de viento sostenidos. Y luego apenas estalla tierra adentro comienza a debilitarse. De manera que el martes por la mañana, a las 6 de la mañana, pudiera ser un huracán categoría 1. Y continuaría avanzando luego como tormenta tropical. Posiblemente hasta disiparse sobre El Salvador. Eso no lo sabe nadie. Ha habido ocasiones que han pasado al Pacífico, cambian de nombre y siguen andando. Pero bueno, no parece que va a ser el caso. Es aproximadamente esta misma proyección. Con el factor lluvia como algo gravísimo. Y el oleaje. Estamos viendo olas que se acercan a la costa de Nicaragua. Esto sería desde el lunes por la mañana. El oleaje en las costas del oriente nicaragüense van a estar más de 10, 12 pies hasta 20 pies. Este color amarillo está reservado para olas de 30 pies, pero están una hora afuera. Así que en los sectores costeros de Nicaragua el lunes. Tremendo oleaje. Ahora les voy a mostrar algo. Si usted vive en el Pacífico de Costa Rica, hay oleaje. Y en el Pacífico de Nicaragua también. ¿Por qué razón? Porque el viento está viniendo en esta dirección. Y está empujando todo el oleaje del Océano Pacífico. Costa Rica, Nicaragua en las costas pacíficas con oleaje. La costa atlántica de Costa Rica sin oleaje. Esto es parte del día de mañana. Y me parece que el peor oleaje o parte del oleaje peor estará en las costas de Honduras. Esto sería aproximadamente a las 9 de la noche cuando el huracán esté ya prácticamente en tierra. A esa hora el oleaje en todo el sur de Nicaragua. Miren, mucho oleaje en la costa del Pacífico nicaragüense con viento que está viniendo desde el Pacífico. Pero en la costa atlántica del sur de Nicaragua y Costa Rica no hay oleaje. Porque el viento viene desde tierra y más bien hace que el mar se retire. Eso pasa. Y la gente piensa, le llaman se secó el mar. Las zonas bajas. Las zonas de playas, etc. Y no es así. Y todo el Atlántico hondureño preparado para un oleaje prominente que puede estar en 20 pies, 22, 25 pies. Luego el martes todavía sigue el oleaje muy fuerte en toda la costa pacífica de Nicaragua y la costa atlántica de Honduras. Esto sería para martes. Amigos, y este sería el momento crítico el lunes en horario de la tarde cuando el huracán esté tocando tierra. Si no cambian las proyecciones y parece que no va a cambiar el círculo, yo diría, de fuerza catastrófica. No me gusta usar la palabra, pero en meteorología cuando vemos un huracán categoría 4, casi 5, esta zona se le llama zona de catástrofe. Entonces, rompe árboles, rompe tendido eléctrico, destruye casas, destruye puentes, el viento tiene fuerza suficiente para hacerlo. Pero por añadidura, todo el sector marítimo en esta zona estaría esperando marea de tormenta de 15 pies o las que pueden superar los 10, 12, 15, 20 pies. Así que esto, igual que la costa noreste de Honduras, llevaría a la peor parte. Esto sería aproximadamente a las 10 de la noche. Y siempre los huracanes, igual que los tornados de noche, son peor, porque las personas tienen menos posibilidad de escapar. A esa hora, mire lo que está pasando, no pasa nada en León, en Managua, en Tipitapan, Estelí, Puerto Morazán, toda esa zona. Puede haber un poco de brisa, puede haber un poco de lluvia, pero nada, nada que ver. Las zonas de viento de tormenta tropical se van a extender a todo este color amarillo. Esto sería a las 10 de la noche, mientras vientos de 220 kilómetros por hora, un tremendo huracán categoría 4, en una zona reducida del noreste de Nicaragua estarán barriendo, literalmente, porque eso es como una moledora, literalmente. Sin exageración, no es exageración. Luego, a la 1 de la mañana, ya el huracán está adentro. Yo creo que de las 6 de la tarde a las 3 de la madrugada es el golpe peor. De hecho, a las 5 de la mañana. Así que toda la noche y madrugada estaría el huracán azotando toda esa zona. Sin embargo, ya el martes por la mañana lo tendríamos en la frontera. Y ya sería un huracán categoría 1, aproximadamente con 140 kilómetros por hora. Esa es la situación. Comparta esta información porque muchas personas, si saben lo que va a pasar, por ejemplo, si yo viviese o las autoridades conocen lo que va a pasar en esta zona, obviamente todas las personas de aquí hay que evacuarlas y no puede quedar nadie. Si hay personas y población en todo el mar inmediato aquí, igual que en el noreste de Honduras, Puerto Lempira, todas esas zonas tienen que tener medidas estrictas de evacuación. ¿Qué evacuación? Bueno, si se mueven o que sea hacia el oeste o hacia el sur. Yo sé que hay muchas zonas pantanosas en el Atlántico nicaragüense. Conozco la geografía un poco, pero a veces con moverse unas millas que salgan de este radio de la pesadilla, las personas no tienen por qué morir para nada. Créanme que no. Igual que alejarse de los ríos, no dormir esa noche cerca de los ríos. Y por supuesto, lo mismo digo para el caso de Honduras. Quiero regresar por un segundo, si ustedes me permiten. Voy a regresar al mapa de lluvia y con eso termino. Porque el caso de Honduras es por el estilo. Este panorama de lluvia abarca a toda Honduras. Es decir, no queda un rincón de Honduras que no haya diluvio. Esto me hace presumir que los ríos van a tener crecidas grandes. Yo sé que Honduras conoce muchas lluvias intensas. Meech. Imagínense, yo cubría Meech en 1998. Ese huracán que partió la historia de Honduras en antes y después de Meech. Sin embargo, este no sería el caso. Este sería un caso de lluvia, pero no como el caso de Meech que estaba acá en el mar. Se mantuvo como categoría 5 y a la vez que barría con viento Honduras durante 48 horas, la lluvia era torrencial. Este va a ser más un fenómeno. Viento en el extremo noreste de Honduras y luego lluvia para todo el país. Bueno, muchísimas gracias. Conecten esto, repartan la información. Usted me vio en Estados Unidos, mándeselo a la familia en Centroamérica y así la gente se va enterando que por favor tomen todas las medidas pertinentes, que no quede una persona en esta zona de Nicaragua y de Honduras que no conozca lo que viene mañana. Porque yo sé qué pasa. Debes saberlo, deben moverse hacia otros sitios. En el caso de Honduras igual. Si está lejos de un río, si está lejos de una cañada. Si logras. El caso de Honduras lo peor va a ser la lluvia, claro. El grueso del país de Guatemala igual. Y hay muchas personas humildes que viven al lado de cañadas, de ríos, de arroyos. Y sería una buena oportunidad para alejarse, aunque sea por un día. Usted se puede mojar, puede haber un diluvio, pero si usted no está al lado de un río, usted puede escapar su vida. Bueno, muchísimas gracias. Compartan eso. Yo soy Eduardo Rodríguez Tiempo en Facebook, su meteorólogo. Estoy aquí para informarle cada vez que haya un fenómeno de estos. Y esperemos y doremos que no pase, o que pase lo menos posible en Centroamérica. Gracias.